hola qué tal cómo están vía y piques habla el vídeo de gta cross service en este día vamos a hablar aire condicionado cómo mejorar el frío el frío está muy caliente afuera pero cómo mejorarlo cómo mejorarlo cómo hacer que enfríe más acá adentro cuando fuera está muy caliente 122 grados fahrenheit voy a hablar de eso pero ya saben lo que tienen que ser los que no se han suscrito vip y es los que no han suscrito que tienen que suscribirse y así podrán participar como en este premiere o cuando esté en vivo la ventaja de verlo por primera vez pueden hacer preguntas en vivo escribir en vivo y también tengo el vía y piques de super live cuando estás totalmente en vivo yo hablando esto me están viendo y les puedo contestar en ese mismo instante ustedes escriben y yo les contesto bueno comenzamos una manera es saber manejar los controles aquí tengo la temperatura ahorita por ejemplo 50 grados fahrenheit así es como está ahorita pero qué pasa si le muevo a este botón a este botón que está aquí a este que tiene una flechita que dice reciclar si lo apagó la temperatura va a aumentar o sea de 40 va a subir un poquito más porque está entrando el aire de afuera hacia adentro de afuera sencillo y pico aquí reciclar va a entrar nomás el aire aquí adentro aquí adentro va a estar circulando aquí adentro va a estar circulando contando los pies del copiloto por ahí se va el aire está reciclándose ahora algo que muchos no saben obvio si está la temperatura acá dentro de la cabina calienta esa temperatura de aquí que se salga ese calor va a estar difícil ya tengo el aire prendido un buen rato que sucede si le aumente la velocidad al abanico al soplador al blower que sucede vieron la temperatura ahí lo aumente que sucede con la temperatura observa observa imagínense hielo yo le pongo un abanico el hielo como se derrite más rápido o como se mantiene el hielo más tiempo si le pongo un abanico a mucha velocidad se derrite más rápido o si lo pongo despacito el abanico que gire despacito el hielo se va a mantener más y va a estar más frío el aire y de otra manera los carros de hoy muchos carros desde el 96 tienen lo que le llaman filtro de cabina cabina filtro esos van en esta parte de aquí abajo si quieren saber más pregunten y tal vez tengo un video para ustedes porque he cambiado a varios tengo varios videos tengo casi aproximadamente 890 videos que me gustaría compartirlos con ustedes totalmente free gratis por ser VIP guest bueno ya les dije varias maneras otra que mucha gente se equivoca o mucha gente le gusta a mucha gente le gusta estar jugando con eso este botón tiene rojo y tiene azul tiene para hacer caliente o frío hay carros que tienen dos botones uno de cada lado y la gente le empieza a mover no que yo tengo frío y le mueves poquito caliente y así está así le empiezan a mover que creen que sucede de repente te falla empieza a fallar y de un lado sale caliente y de un lado sale frío entonces tiene lo que le llaman el calentador se quedó abierto de un lado por estarle moviendo hay que quitar todo el tablero no más para poder llegar a cambiar esa pieza si se llegó a dañar pero cada quien es cuestión de gustos verdad yo no más le bajo un poquito al frío o pongo el aire yo pongo el aire para otra posición si me está dando mucho en la cara la muevo para otro lado y se acabó ya no sientes el frío porque te sientes el frío porque te dan en tu cuerpo miren la temperatura como es que subió cuando le puse máxima velocidad ok cualquier pregunta en relación mecánica ya lo saben nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye